Amor a Dios, paso la dos y la sí, no se puede continuar mi pasor si la sola, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor paso la dos y la sí, seguir nuestra soledad mi pasor si la sola, si hoy el cielo se murió, quizás mañana brille el sol.